Mi Padre En el cielo Santo eres tú Que venga tu reino Tu voluntad Y quien hay como tú 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 Mi Padre En el cielo Santo eres tú Que venga tu reino Mi Padre Mi Padre Mi Padre En el cielo Santo eres tú Que venga aquí Mi Padre En el cielo Que venga tu reino Que venga tu reino Que venga tu reino Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mate la majestad, de mi Jesús, que rujan león, que la tierra se semezca, Mate la majestad, de mi Jesús, que rujan león, que la tierra se semezca, Mate la majestad, de mi Jesús, que rujan león, que la tierra se semezca, Mate la majestad, de mi Jesús, que rujan león, que la tierra se semezca, Mate la majestad, de mi Jesús, que rujan león, que la tierra se semezca, Mate la majestad, de mi Jesús, que rujan león, que la tierra se semezca, Las astrulles en amor Que ruina el león Que la tierra se semezca Ante la malestad Y aquí eres tú Que ruina el león Que la tierra se semezca Ante la malestad Y aquí eres tú Que ruina el león Que la tierra se semezca Ante la malestad Y aquí eres tú Que ruina el león Que la tierra se semezca Ante la malestad Y aquí eres tú Que ruina el león Que la tierra semezca Ante la malestad Y aquí eres tú El león está aquí 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 ¿Quién me va a estar aquí? 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 ¿Quién me va a estar aquí?